ciudadanos en este periodo vacacional como sucede cada año miles de personas tanto de puebla como de otros estados visitarán nuestro estado para disfrutar de nuestras tradiciones religiosas por ello es necesario estar preparados y articulados a fin de actuar de manera preventiva y evitar actos delictivos o situaciones que pongan en riesgo la integridad de las dos ciudadanos en ese sentido la coordinación de los distintos niveles de gobierno será esencial para garantizar un saldo blanco por ello se han dispuesto de diferentes estrategias para alcanzar dicho propósito pero creo que lo más importante y el mensaje más importante de todo esto es poder ver reunidos a gobiernos de los distintos niveles federales estatales municipales de la mano de asociaciones civiles de la mano de las cámaras empresariales aquí representadas y junto con todos ellos poder decirles que estamos en el mismo frente para brindar paz seguridad y tranquilidad a las y a los poblanos a las y a los mexicanos que nos visitan